¿Qué es la renuncia de Trelew? Algunas renuncias se dieron por motivos personales y otras por aspectos políticos, ya que hay que darle libertad a los secretarios para elegir también a sus colaboradores. Así lo dijo el secretario coordinador de gabinete de la Municipalidad de Trelew, Norberto Yaguar, en referencia a algunas renuncias que se han venido dando en la Municipalidad de Trelew desde el viernes pasado hasta el día de hoy. Algunos son personales, otros son políticos y son parte del proceso que tiene que ver con los reacomodamientos que van surgiendo, las necesidades que se van planteando a través de las políticas que marca claramente el Intendente. Algunos tienen procesos agotados y otros que están en algunas áreas donde los nuevos funcionarios están planteando otro accionar totalmente distinto, no se ponen de acuerdo, entonces bueno, hay que darle la libertad a los nuevos secretarios para que vayan acomodando sus equipos de trabajo, porque el que se lo exige es al secretario. Cuando el Intendente pide una respuesta a mí como secretario coordinador, yo hablo con los secretarios o con los coordinadores de las agencias y le exijo respuesta. Y ellos tienen que dar esa respuesta. Y abajo de ello hay un montón de cargos políticos que también le tienen que responder a esos coordinadores o a los secretarios. Entonces tienen que tener las manos libres para hacer todos los cambios que sean necesarios para que tengamos el volumen de trabajo que se requiere. Esto es, en una palabra, mejorar la productividad que tenemos como municipalidad, debemos dar a otro salto. Esta era una municipalidad que estaba preparada para tener 4 o 5 obras públicas por año, ahora estamos con un nivel de 30 o 35 obras. y obviamente las estructuras hacen un poco de ruido, crujen. Y esto no es que uno pone en tela de juicio la capacidad de los funcionarios de planta o de carrera que están hace muchos años, simplemente hay que dotarlo de herramientas. Y aquellos que están en cargos políticos tienen que estar a la altura de las circunstancias, cuando las cosas no se dan o no se cumplen como se tienen que cumplir, yo voy a hacer reiterativo de alguna frase de Cristina Fernández de Kirchner, hay que dar un pasito al costado y dejar que venga alguien que está más preparado. Gracias.